Rápidamente, para recordar, la irrigación del estómago está dada por el tronco celíaco, como nosotros recordamos, tiene tres ramas, la gástrica izquierda, también llamada coronario-estomáquica, la segunda rama es la esplénica y la tercera es la hepática. Lo importante de esto es que todas las ramas tributarias del tronco celíaco nos van a dar los dos círculos arteriales, tanto a nivel de la curvatura menor como de la curvatura mayor. Entonces, en la curvatura menor del estómago, el círculo arterial va a estar formado por la gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco y la gástrica derecha, rama de la gastro-deodenal. La hepática común se divide en hepática propia y gastro-deodenal y la gastro-deodenal me va a dar la gástrica derecha, que se va a unir a la gástrica izquierda en las inmediaciones de la curvatura menor del estómago. A su vez, a nivel de la curvatura mayor del estómago, las ramas van a estar dadas por las gastro-epiploicas. Gastro-epiploica derecha, rama de la gastro-deodenal y gastro-epiploica izquierda, rama de la esplénica. Finalmente, toda la irrigación son ramas dependientes del tronco celíaco. Y en cuanto al drenaje venoso, el drenaje van a ser todos afluentes de la vena porta. De la misma forma, vamos a tener las venas gástricas, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, que van a ir directamente a la porta. Y a nivel de la curvatura mayor, las venas gastro-epiploicas, tanto izquierda como derecha, que van a ir a la esplénica y a la mesentérica superior para finalmente terminar en el sistema porta. En cuanto a sus relaciones, el estómago se relaciona con la cara inferior del hígado gracias al epiplo menor o el epiplo gastro-epático. En donde vamos a encontrar a este nivel, en la parte más derecha, el ingreso a lo que se conoce como el yato de Winslow. Hacia la izquierda, el vaso, y de la curvatura mayor hacia el colon, vamos a tener el epiplo mayor o epiplo gastro-ecólico. Entonces son dos relaciones, dos repliegues, el epiplo menor o gastro-epático y el epiplo mayor o gastro-ecólico. El ingreso a través del epiplo menor en la parte más derecha, hacia el yato de Winslow. Bueno, en lo que es la patología, una de las patologías más frecuentes en el estómago es la úlcera péptica. La úlcera péptica tiene una prevalencia promedio actual de 8%. Su incidencia ha disminuido a partir de los años 90, gracias al ingreso o al descubrimiento de los inhibidores de la bomba de protones. Esta patología lo que produce es una lesión o una pérdida de sustancia de la mucosa y hasta la submucosa, que puede abarcar incluso todo el espesor del órgano. En la fisiopatología, la úlcera péptica se debe a un desequilibrio, a una alteración entre lo que son los factores protectores de la mucosa y los factores agresores de esta. La úlcera péptica puede ser de dos localizaciones. La úlcera puede ser gástrica, pero más frecuentemente se va a localizar a nivel duodenal. En frecuencia, como dije, más frecuentemente a nivel duodenal y discretamente más frecuente en relación 3 a 1 a este nivel. En la úlcera péptica gástrica, el género va a ser similar la incidencia en varones y en mujeres. Y lo que es importante y lo que siempre pregunta de examen en una úlcera péptica, ¿dónde se encuentra más frecuentemente la úlcera péptica duodenal? La úlcera péptica duodenal se encuentra con mayor frecuencia en la cara anterior de la primera porción del duodenal. En segundo lugar, en la cara posterior, siempre en la primera porción del duodenal. Más alejado en la segunda porción. A nivel de estómago, la úlcera péptica se va a localizar más frecuentemente a nivel de la curvatura menor del antro, menos frecuente ya en aquellas zonas donde hayan focos de gastritis crónica trófica. Entonces, ¿dónde se encuentra la úlcera péptica duodenal más frecuentemente? Cara anterior, primera porción del duodenal. Y deseamos que en la fisiopatología de la úlcera péptica se debe a un desequilibrio entre los factores agresores y los factores protectores. Son factores protectores lo que es la barrera mucosa y acá van a intervenir tanto al aumento de prostaglandinas, va a aumentar esta barrera mucosa, el turnover a nivel de la mucosa del epitelio gastro-duodenal y el aporte adecuado de oxígeno y de carbonato de acuerdo a una adecuada vasculatura mucosa. Factores agresores, todo aquello que aumenta la acidez gástrica, como son la infección por la bacteria del helicobacter pylori. El helicobacter pylori es un vacilo gran negativo, flagelado, alrededor de 4 a 6 flagelos en una de sus extremidades. Así como el uso de aines y aspirina, que estos van a disminuir la producción de las prostaglandinas y de esta forma va a disminuir también la barrera mucosa. También el uso de la utilización de tabaco, el consumo de tabaco y el estrés aumenta la acidez gástrica. Decíamos que el factor de agresor importante en el serapéptica es el helicobacter pylori. Este es un vacilo gran negativo, flagelado, que va a dañar a nivel de las vellosidades y lo que va a hacer es sobre todo destruir las células B a nivel de la mucosa gástrica. Decíamos los factores agresores. Tenemos a la cabeza el helicobacter pylori, que está presente en el 90% de la ulcera péptica duodenal y hasta un 80% de la ulcera péptica gástrica. Lo que va a hacer es agredir la mucosa, destruyendo las células D, secretoras de somatostatina. La utilización de AINES, sobre todo en pacientes ancianos, que van a disminuir la capa mucosa. En el gastrinoma o síndrome de Solinger-Ellinson, que se va a producir a un aumento desmesurado de la secreción de gastrina y de esta manera se va a producir mayor secreción ácida y menos frecuente la hipersecreción ácida idiopática. En ulcera péptica gástrica está clínicamente, se va a agravar, el dolor se va a agravar con la comida, a diferencia de la duodenal, que el dolor disminuye con la ingesta de alimentos. La acidez está asociada sobre todo a una disminución de los mecanismos de defensa, es decir, disminución de la barrera mucosa. La acidez en estos casos puede ser incluso normal o baja, asociada al consumo de alcohol, de aspirinas o presencia de reflujo biliar. Y cuando el paciente no mejora después de seis semanas de tratamiento médico adecuado, el paciente está indicado de ir a una cirugía y la cirugía en ulcera péptica gástrica es baiectomía con o sin antrectomía o hemigastrectomía. Según la localización, la ulcera péptica gástrica puede ser de tres tipos. Aquella de la curvatura menor o aquella que es doble, tanto de la curvatura menor y duodenal, antral y duodenal, o aquella tipo 3, la prepilórica. Aquellas que tienen mayor riesgo o mayor indicación quirúrgica son las úlceras pépticas gástricas tipo 2 y tipo 3. Fue que este tipo 2 generalmente va a llevar a la estenosis a nivel del píloro, generando además como complicación un síndrome pilórico y la tipo 3 por el mismo motivo. Y las complicaciones de la ulcera péptica son cuatro en general. Cuatro son las complicaciones principales de la enfermedad ulcerosa péptica. A la cabeza, alrededor de 20 a 25 por ciento es el sangrado. La ulcera péptica se va a complicar como hemorragia digestiva alta. Y estas las clasificamos, como vimos ayer, de acuerdo a la clasificación endoscópica de hemorragia digestiva alta no varicial, según la clasificación de FORRES, en hemorragia activa, aquella FORRES 1, 1A, hemorragia en chorro, 1B, hemorragia en badeo, o la tipo 2, FORRES 2, de hemorragia reciente, o la tipo 3, donde ya no hay hemorragia, en las cuales debemos hacer un tratamiento endoscópico, en la tipo FORRES 1A, B o I2A. Y cuando el paciente no cede a dos tratamientos endoscópicos, o sea, el paciente después de un tratamiento endoscópico residiva, un segundo tratamiento endoscópico nuevamente residiva, este paciente debe de ir a tratamiento quirúrgico. Antes de ello, hay que hacer la reanimación, el manejo médico, siempre el acceso venoso, una hidratación adecuada, transfusión para llegar al paciente a más de 10 de hemoglobina, asegurar vías aéreas superiores, adecuada oxígeno-terapia y un monitoreo hemodinámico. En las FORRES, en las úlceras pépticas tipo FORRES 1A y B, 2A y B, está indicada la infusión en bolo de inhibidores de bombas de protones, más la infusión por 72 horas del mismo, para continuar a doble dosis en los otros estadios. Dije, tratamiento endoscópico para el FORRES 1A, 1B, 2A. En el 2B es discutible el tratamiento endoscópico, y en el 2C y 3 no debe de hacerse ningún tratamiento endoscópico. Entonces, un paciente que tiene como complicación de una úlcera péptica sangrado, ante el primer episodio de sangrado, se puede hacer una segunda intento con tratamiento endoscópico, siempre que sean tejidos adecuados. Pero si yo tengo un paciente anciano con factores de riesgo, paciente con factores de riesgo cardiovascular, con morbilidades asociadas, y además tiene tejidos frágiles, este paciente no debe ir a un segundo tratamiento endoscópico, porque corremos el riesgo de perforar al paciente. Un paciente con factores de riesgo y tejidos frágiles, mucosa muy delgada, su mucosa muy delgada, en ese caso, un primer tratamiento endoscópico, que fracasa debe ir a tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene tejidos adecuados y no tiene factores de riesgo, podemos ir hasta un segundo intento de tratamiento endoscópico. Si no se da ninguno de estos, el paciente debe ir a una cirugía. Y la cirugía más adecuada en estos casos es la antrectomía más reconstrucción tipo BILROP1 gastroviorenal o tipo BILROP2 gastroviorenal, con o sin vaguectomía. Y deseamos las complicaciones, la más frecuente es la hemorrágica. En segundo lugar, la complicación de la ulcera péptica es la perforación. Una ulcera péptica perforada, esto es indicativo de tratamiento quirúrgico. Lo vamos a ver a los exámenes, una radiografía de tórax de pie. Vamos a observar neumaperitoneo. Bien, el tratamiento en los casos de la ulcera péptica gástrica perforada va a ser antrectomía más reconstrucción BILROP1 o BILROP2. En los casos de la ulcera duodenal perforada, se puede hacer un cierre de la ulcera perforada, cierre, más la colocación de un parche de epiplón, el epiplón, esto se conoce como parche de grahan. Entonces, en ulcera gástrica, reseco la zona de la ulcera y hago una reconstrucción con duodeno o con yeyuno. En ulcera duodenal, hago cierre de la perforación duodenal, más colocación de un parche, en este caso, parche de grahan. Decíamos, en indicaciones quirúrgicas, cuando es una ulcera gástrica, una ulcera péptica gástrica y no se ha descartado cáncer, cuando hay más de seis semanas de tratamiento adecuado y no mejora del paciente, debe ir a cirugía también, esto es en electivas. Cuando se trata de ulceras pépticas gigantes, que son aquellas mayores de tres centímetros, o cuando tiene algún tipo de complicación, como puede ser la hemorragia, que no se ve al tratamiento endoscópico, o una ulcera perforada. Las que generalmente van a cirugía, decíamos, en las localizaciones de la ulcera péptica gástrica, las tipo 2, que son dobles, y las tipo 3, las prepilóricas, porque estas tipo 2 y tipo 3, van a llevar a la estenosis pilórica y generar un síndrome pilórico de retención. Esto debe ir a una gastroenterroanastomosis. Y decíamos, las complicaciones de la ulcera péptica, a la cabeza, el sangrado, la hemorragia digestiva alta, en segundo lugar, la perforación. Menos frecuente es cuando una ulcera péptica duodenal de la cara posterior del duodeno se perfora, como la cara posterior no se encuentra libre hacia la cavidad, sino que está en contacto con la cabeza del páncreas, la ulcera péptica perforada de la cara posterior, es una ulcera péptica penetrada. Esta va a dar como clínica un cuadro de pancreatitis aguda, y lo vamos a encontrar con dolor a milazas elevadas, por la penetración de la ulcera hacia la cabeza del páncreas. Y decíamos que en las ulceras pépticas gástricas, la tipo 2 y la tipo 3, van a generar un cuadro de estenosis cicatricial a nivel del píloro, y esto va a generar un síndrome pilórico, un síndrome obstructivo alto, que va a requerir manejo quirúrgico. De todas estas complicaciones, la hemorrágica es la única que puede ser tributaria de manejo endoscópico previo, y normalmente el 90% de las hemorragias digestivas altas por ulceras pépticas van a ceder con tratamiento endoscópico. Todo el resto de complicaciones deben ir a cirugía. La perforación, la penetración, la obstrucción, la penetración dependiendo del caso del grado de la pancreatitis, manejo de la pancreatitis secundaria. Y decíamos, la complicación de la estenosis por la ulcera péptica prepilórica o duodenal, va a generar un proceso cicatricial a nivel del píloro, y esto va a generar primero una distensión gástrica, y segundo, una alteración anatómica del estómago, un aumento de tamaño del estómago, que ya no va a regresar. El tratamiento, resecar si hay demasiado crecimiento del estómago, resecar todo el antro y hacer una cirugía tipo BILROP1 o BILROP2, pero si el paciente tiene muchos factores de riesgo, es también posible realizar simplemente un bypass con el yeyuno, es decir, hacer una gastroenteroanastomosis, una gastroyeyunoanastomosis sin resecar. Las estenosis son más frecuentes a nivel del vulvo, 90% alejadas del píloro. En frecuencia, esta complicación puede llegar hasta el 8%, y la clínica, obviamente, como el estómago está distendido, como vemos en esta radiografía contrastada, van a ser vómitos alimentarios, no biliares, posprandiales tardíos, y en el laboratorio vamos a encontrar trastornos de alcalosis metabólica, hipocalémica e hipoclorémica por el aumento de los vómitos. La clínica, obviamente, el dolor, posprandial epigástrico, la saciedad precoz, una plenitud gástrica, el estómago se va a encontrar dilatado, por lo tanto, va a haber una masa timpánica a nivel del epigastrio en el cuadrante superior izquierdo, y es posible incluso ver las ondas peristálticas en el epigastrio. El diagnóstico se hace por endoscopía digestiva, o un test de solución de clorudo por instalación de clorudo, o el estudio de radionuclóticos de vaciamiento gástrico. Primero, un tratamiento médico de inicio, de reanimación y de la malnutrición, porque el paciente tiene obstrucción crónica. Y el tratamiento, como dije, falla una dilatación. Cuando es leve, se puede intentar dilataciones endoscópicas, y si no, resección del antro, más anastomosis gastro-yeyunal. Como tratamiento quirúrgico de las úlceras pépticas en general, en la gástrica, acá debe ser seis semanas, cuando hay ausencia de mejora, después de seis semanas de tratamiento médico. Cuando hay residuas frecuentes y no se puede mantener un adecuado tratamiento médico. Cuando la biopsia se ha encontrado en una úlcera gástrica, displasia severa. En estos casos, además de que hayan complicaciones, como son la perforación o la hemorragia, que no es posible tratarla endoscópicamente, después de dos intentos, la técnica, resección del antro, más de reconstrucción, bilrop 1 o bilrop 2. En la duodenal, cuando hay residuas frecuentes, a pesar del tratamiento óptico, óptimo, también la técnica, resección del antro, y bilrop 1 o gastro-yeyunal. Pero si la úlcera está perforada, aquí sí es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, por perforación de viscera hueca. El tratamiento es la laparotomía de urgencia. Una úlcera péptica perforada, una laparotomía de urgencia, hay que explorar la cavidad, tomar muestras para la bacteriología, una limpieza peritoneal, y hay que hacer una sutura. Hay que sacar la úlcera, o sea, una entrectomía, si es posible, o simplemente resecar los bordes de la úlcera, y cierre. Y si es duodenal, cierre de la úlcera, más colocación de un parche de epiplon. Siempre pueden haber complicaciones después de esta laparotomía, como pueden ser la complicación de la reconstrucción tipo bilrop 2, el dumping, la diarrea, la gastritis por reflujo. Pero si tenemos más de seis semanas de tratamiento adecuado, tratamiento médico adecuado de una úlcera péptica duodenal, y estamos en un cuadro de una cirugía lectiva, lo más indicado sería una vagotomía ultraselectiva. En las vagotomías, es decir, la resección del nervio vago, estas pueden hacerse vagotomía troncular, esto es a nivel del esófago abdominal. Si nosotros recordamos, los vagos que ingresan a nivel de la cavidad abdominal son dos, el vago derecho, que es posterior, y el vago izquierdo, que es anterior. A nivel del esófago abdominal, ¿se pueden resecar? Sí. Sí. O sea, una indicación, ¿cuál? de tratamiento que no mejora, se puede indicar un tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico en cirugía lectiva, está, primero, una vagotomía ultraselectiva. Decíamos, las vagotomías pueden ser de tres tipos, vagotomía troncular, es decir, la sección a nivel del, del vago, a nivel del esófago abdominal, es decir, su ingreso al estómago, pero cuando se hace una vagotomía troncular, debe de asociar el procedimiento a una cirugía de, derivativa, es decir, la vagotomía troncular siempre se debe asociar a un proceso de, a una reconstrucción tipo antrectomía más, Bill Rob 1 o Bill Rob 2, o hacer una píloroplastía, es una incisión a nivel del píloro, ¿por qué? porque si yo reseco los vagos, este paciente como complicación va a ser atonía gástrica, entonces, yo debo de asociar la vagotomía troncular a un procedimiento de, derivativo, como puede ser una gastroenteronastomosis, más antrectomía o una píloroplastía. Pero además de la vagotomía troncular, hay otro tipo de vagotomía que es la vagotomía selectiva, cuando se hace la resección del nervio vago a nivel de la curvatura menor del estómago. La vagotomía selectiva también tiene que asociarse a procedimientos derivativos, ya sea antrectomía o píloroplastía. Pero si yo hago una vagotomía ultra selectiva, es decir, solamente se seccionan los nervios que van a nivel de las células parietales, a nivel del antro, este procedimiento no requiere una cirugía derivativa. Entonces, si yo tengo una úlcera péptica, ya sea gástrica o adrenal, que es intratable al tratamiento médico, yo le puedo indicar como tratamiento quirúrgico una vagotomía ultra selectiva, es decir, la sección solamente de los nervios que van hacia las células productivas de ácido. Este procedimiento no requiere cirugía derivativa. Bueno, y cuando hay experiencia limitada o cuando el centro normalmente no hace este tipo de cirugía, se puede ir a la vagotomía triangular, que tiene que asociarse a cirugía derivativa. Esta es una imagen de una estenosis pilórica, aquí lo que hay que hacer es antrectomía en una síndrome pilórico por obstrucción de una úlcera péptica prepilórica o antral, hay que hacer resección del antro más una reconstrucción en este caso tipo del REV1 o se puede hacer simplemente un bypass, una gastro entero anastomosis. Las úlceras, decíamos que las úlceras pépticas pueden ser gástricas o duodenales. Las duodenales no tienen riesgo o tienen muy escaso riesgo de malinizar. A diferencia de las úlceras pépticas gástricas, sobre todo las úlceras pépticas gástricas que se consideran gigantes, es decir, mayor de 3 centímetros, estas tienen la posibilidad de malinizar hasta en 2% de casos. Bueno, y las posibilidades en úlcera péptica, decíamos, en duodenal pueden hacerse vagotomías más antrectomías, de la misma forma que en las gástricas, vagotomías más antrectomías con reconstrucciones, puede ser bil-rob-1 o también puede hacerse bil-rob-2. Cuando se hace, ¿cuáles dicen la mortalidad y la recurrencia? A mayor procedimiento, a más grande el procedimiento, hay menor recurrencia, pero hay mayor mortalidad. Quiere decir, si yo hago una vagotomía troncular más antrectomía, voy a tener muy baja recurrencia, sin embargo, no es despreciable la mortalidad. De la misma forma, las vagotomías, aquí no está, las vagotomías ultraselectivas tienen muy baja mortalidad, menos del 0.5%, sin embargo, tienen muy alta residiva. Y las posibilidades, decíamos, la vagotomía troncular siempre debe asociarse a un procedimiento derivativo, que puede ser una pilaroplastía o puede ser una antrectomía. Cuando yo hago una vagotomía más una antrectomía, me va a quedar como, luego de resecar la pieza quirúrgica, va a quedar un estómago proximal y un duodeno distal. Y este se puede reconstruir a reconstrucción tipo DILROP1 o gastro duodeno anastomosis o reconstrucción tipo DILROP2 gastro yoyuno anastomosis o mejor aún en la actualidad lo que más se realiza que da menor reflejo alcalino la reconstrucción gastro yoyuno anastomosis pero en IDRUX con una entero anastomosis. Se dice, creo que por ahí había una pregunta, cuando hay residiva después de una reconstrucción de tipo DILROP1 o después de una reconstrucción de tipo DILROP2 y el paciente continúa persiste hay un reflejo alcalino que persiste los síntomas de la úlcera o continúa con un proceso ulceroso, este paciente debe reconstruirse a una reconstrucción en IDRUX. En la dodenal puede hacerse un procedimiento más no tan agresivo, una vagotomía, decíamos que el vago derecho es posterior y el vago izquierdo es anterior, puede hacerse vagotomía a nivel del esófago abdominal, la sección de los vagos, más procedimiento derivativo, una píloroplastía, una incisión a nivel del píloro y una sección a nivel ese, nuevamente se hace una rafía de manera transversal ampliando el diámetro. Esta es en la bolsera péptica, en este caso sangrante, se puede hacer una sutura de la úlcera, ya que las úlceras duodenales rara vez malignizan. Bueno, ya habíamos visto los riesgos, el factor causal en la duodenal, 90% está asociado en la úlcera duodenal, al helicobacter pylori y además a los factores de riesgo. Esta alivia con los alimentos a diferencia de la gástrica, la gástrica empeora con los alimentos. Y los tipos de cirugía en úlcera péptica, vaguectomías troncular, selectiva, con derivaciones o vaguectomías ultra selectivas sin derivación, más reconstrucción de la antreptomía del ROP1 o del ROP2. Son indicaciones de cirugía de una úlcera péptica duodenal que sea intratable por más de seis semanas, que haya una hemorragia digestiva alta que no cede después de dos intentos de tratamiento endoscópico que esté perforada o que provoca un síndrome obstructivo, un síndrome epilórico. Son indicaciones de cirugía. Y ya vimos una vez más antreptomía con vaguectomía. La recurrencia de la antreptomía es baja, sin embargo, su mortalidad es alta. A ver, vamos a ver unas preguntas en relación a la anterior. Dice, el círculo arterial de la curvatura menor del estómago está formado por gástrica izquierda y gastropiploica izquierda, gastropiploica derecha e izquierda, gástrica derecha y gastropiploica derecha, gástrica derecha e izquierda, gástrica derecha y primer vaso corto. Decíamos que la irrigación del estómago estaba dada por el tronco celíaco y a nivel de la curvatura menor del estómago, el círculo arterial está dado por ambas gástricas, la gástrica derecha rama de la gastro diodenal y la gástrica izquierda rama directa del tronco celíaco. El tronco celíaco da la gástrica izquierda y en este caso, bueno, acá la gástrica derecha está viniendo directamente de la hepática, pero con mayor frecuencia viene de la gastro duodenal, viene de acá, de la gastro duodenal. Gástrica derecha y gástrica izquierda, el círculo arterial en la curvatura menor del estómago. la úlcera péptica se perfora más frecuentemente en la cara anterior del antro, cara anterior del cuerpo gástrico, cara anterior del duodeno, cara posterior del duodeno, la curvatura mayor del cuerpo. ¿Dónde es? La úlcera péptica se perfora más frecuentemente en la cara anterior del duodeno. Decíamos de las úlceras pépticas la más frecuente es la duodenal, cuatro veces más frecuente y esta más frecuentemente se encuentra en la cara anterior. Entonces esa es la que más se perfora. En la úlcera, en la enfermedad ulcero péptica es la indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, atonía gástrica, estenosis pilórica, perforación de 48 horas de evolución, una residiva de bilrock o sangrado persistente. A ver, veamos. La atonía gástrica es la complicación de una vagotomía troncular. Esa no sería. Ya acá se ha hecho una vagotomía. La estenosis pilórica, la cicatriz a nivel del antro o la zona prepilórica, la indicación va a ser una cirugía de resección, una antrectomía. La perforación es indicación de la parotomía. Una residiva de bilrock, acá la indicación va a una reconstrucción en hidro ruso. Entonces, en un paciente con sangrado persistente que no cede al manejo médico, la indicación primaria de esto es vagotomía ultraselectiva. Dice, el síndrome de asa aferiente se presenta como complicación de la gastrectomía tipo bilrock 1, gastrectomía tipo bilrock 2, gastrectomía total, derrame pleural sin diagnóstico o carcinoma broncogénico. Bueno, cuando hablamos de las reconstrucciones luego de una antrectomía decíamos que estas pueden ser reconstrucción tipo gastro duodenal tipo bilrock 1 o reconstrucción gastro yoyonal tipo bilrock 2. En la reconstrucción de tipo bilrock 2 tenemos un estómago remanente, un estómago proximal, viene, se ha cerrado a nivel del píloro, se ha cerrado el píloro y viene el duodeno, todo el marco duodenal hasta el ángulo de trace y luego se ha ascendido un asa yoyonal hacia el estómago que quedó remanente, de tal forma que me va a quedar un asa delgada que incluye todo el marco duodenal y parte del yoyuno y a esa asa se le conoce como asa aferente, es decir, la asa aferente en la cirugía de BIL-REP2 y en esa asa vamos a ver más adelante, esta asa se puede complicar, perforar, ulcerar o hacer un cuadro obstructivo, esto ocurre en las reconstrucciones de tipo BIL-REP2, bueno, este no es el mejor dibujo pero este es el estómago remanente, el estómago que ha quedado después de la resección del antro y aquí se ha cerrado el píloro, el píloro viene todo el duodenal y se ha ascendido un asa yoyunal, esta asa que queda antes de la anastomosis del estómago con el yoyuno puede complicarse de la siguiente manera, se puede ulcerar, puede distenderse por un fenómeno obstructivo, por una sutura, puede que haya poca irrigación a nivel de esta asa y necrosarse y generar una perforación y generar lo que se llama síndrome de asa aferente, es posterior a una reconstrucción de tipo BIL-REP2, entonces aquí está mejor el dibujo, tenemos el estómago proximal y el yoyuno que se ha ascendido para anastomosar con el estómago que ha quedado, o sea, es una gastro yoyuno anastomosis tipo BIL-REP2, en esta gastro yoyuno anastomosis puede ocurrir que el asa aferente se volvule, sea demasiado larga y se volvule, o puede ocurrir que por alguna falla técnica esta asa sea corta y se angule, o pueden ocurrir adherencias porque el asa fue demasiado larga, o puede ocurrir que parte del asa de salida ingrese detrás de la anastomosis y se produzca una hernia retroanastomótica. De las complicaciones de síndrome de asa aferente, la complicación más frecuente de todas estas complicaciones, la más frecuente es la presencia de una hernia retroanastomótica, complicación más frecuente del síndrome de asa aferente posterior a una reconstrucción de tipo BIRREP2. Ante la presencia de neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera péptica, la conducta a seguir es la parotomía de urgencia, radiografía varitada, ingerir gastrografina, observación médica o endoscopía alta. ¿Cuál es? La parotomía. Ok. En la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad quirúrgica de urgencia es la hemorragia digestiva moderada, la perforación péptica libre, la obstrucción pilórica por retracción cicatricial, la úlcera péptica refractaria al tratamiento médico o la úlcera penetrada páncreas, ¿cuál necesidad quirúrgica urgente? La perforación, la perforación péptica libre. Veamos ahora algo sobre cáncer gástrico. El cáncer gástrico es la segunda causa de muerte en el mundo y una de las neoplasias más frecuentes. Se encuentra en nuestro medio, se encuentra en segundo lugar después de étero y después de pulmón, en las mujeres después del cáncer de cuello uterino, en los varones después del cáncer de pulmón. Es más frecuente por encima de la quinta década de la vida, pero si se presenta por debajo de la quinta década de la vida, es mucho más agresivo y se asocia a factores genéticos, porque el que más agresivo es, más aberrante, más indiferenciado, está asociado a un cáncer gástrico de tipo difuso y esto se presenta sobre todo en mujeres jóvenes. Hecho el diagnóstico, pese a todo tipo de tratamiento que se pueda dar, la sobrevida en general no alcanza más del 20%, a los 5 años. Excepto que se trate de un cáncer in situ, o sea, que se ubique un cáncer solo en la mucosa, en ese caso, el país tiene una sobrevida a los 5 años que puede alcanzar el 95%. Estamos hablando de un paciente completamente asintomático, estamos hablando de países en los cuales se hace endoscopías digestivas altas de rutina como examen pre-vocacional, entonces en lugares en donde un paciente va a hacerse una endoscopía sin ningún síntoma, es posible encontrar cáncer in situ. En este tipo de cáncer in situ se puede alcanzar sobrevidas de hasta 95% a los 5 años. 10% son cáncer nuevos, es más frecuente en los países de Japón, Chile, acá también está Perú por el tipo de dieta, Costa Rica, es más frecuente en los varones entre la sexta y séptima década de la vida, es menos frecuente el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz está asociado a lugares en donde la salud pública, el cuidado en la salud pública, indica endoscopías digestivas en pacientes sanos. En un estudio realizado en el INEM, se ha encontrado que en el 50% de los pacientes son diagnosticados en los estadios avanzados de la enfermedad, en donde ya no es posible ofrecer tratamiento quirúrgico, solamente medidas generales paliativas. Decíamos que hay diferencias en países en la incidencia de cáncer gástrico, y así tenemos los países de baja incidencia, son aquellos que comen pura fruta, verduras, nada de secos, salados, ahumados, ni conservantes, están acá Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, alrededor de 15 casos por 100.000 habitantes, y aquellos países de muy alto riesgo, aquellos que comen solo conservas, comen solo comidas muy saladas, los secos salados, los conservantes, donde a la cabeza se encuentra Japón, Costa Rica, Chile, Perú, también acá comemos mucha comida conservante, los secos salados, esa carne, el charqui, que por ejemplo tiene mucha sal, los secos salados están asociados a alto riesgo de cáncer gástrico, y los de riesgo intermedio están por los países de la Europa Occidental, como son España, España, Francia, son países de riesgo intermedio.